Este viernes los amantes del vino y aquellos que quieran aprender tienen una cita obligada en Brasería Los Álamos, de la mano de un gran enólogo que os enseñará a entender los vinos acompañados de un plato de degustación para poder apreciar su maridaje. Las dos anteriores ediciones han sido un éxito, así que reserva ya tu plaza. Gracias Yolanda por tu recomendación, porque como ya dijimos la pasada semana, el vino con moderación ayuda a combatir el frío. Esto hay que practicar antes de ponerlas, pero muy difícil lo veo, no sé si las sabemos poner. Hoy nos hemos venido al más del Labrador, Antigua Pedanía de Val Junquera y muy próximo a Val del Tormo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me han pillado antes intentando poner las cadenas, porque ya saben que siempre recomiendan practicar antes en casa, pero lo mejor de todo es que si ven nevar este fin de semana, que lo verán en muchos sitios, no cojan el coche. No cojan el coche, además coincidiendo con que es fin de semana, eviten desplazamientos, porque nos viene una borrasca, nos viene una borrasca muy potente de libro que va a barrer toda España de oeste a este, de norte a sur, y a nosotros nos afectará, nos afectará de una forma, no nos afectará en primer momento de forma muy de lleno, pero sí que hará que caigan las temperaturas en picado, causará precipitaciones en todo el Bajo Aragón histórico, precipitaciones que en principio además van a ser de nieve a partir de 500 metros de altitud. No obstante, no descartamos que en zonas bajas del Valle del Ebro, como Caspe o Alcañiz, puedan ver en algún momento nevar, pero no pensamos que allí llegue a cuajar el meteoro blanco. En el resto del territorio, como digo, a partir de 500-600 metros, probabilidad alta de nevada, sobre todo matarraña, maestrazgo, cuencas mineras y también por la zona de Andorra-Sierra de Arcos. Resto del territorio, también precipitaciones, pero algo menos abundantes. Esto será el sábado, sobre todo en la segunda mitad del día. El domingo se empezará a retirar la borrasca. No están todavía muy claros los pronósticos, pero sí que nos dice que amerecería el cierzo del noroeste, pero otros pronósticos nos dicen que esa nevada podría continuar y reforzarse en el matarraña y maestrazgo. Así que tengan mucha precaución, sobre todo eviten circular por puertos como el de Torremiró, como el de Puerto Mingalbo, como el puerto de San Yus, porque allí habrá nieve 100%. Y para finalizar, el refrán de hoy dice que nieve antes de marzo es oro blanco. Que pasen un feliz fin de semana y mucho cuidado en la carretera. Estas imágenes nos dejan las anteriores caras de vinos. Y la de este viernes, promete, ¿te la vas a perder?